Buenos días, hoy empieza el juicio contra Anders Breivik por la masacre del verano pasado en Oslo. ¿Qué tal? Buenos días. Mató a 77 personas en la capital noruega y en la isla de Utoya. Arranca. Aquí en España el ministro Bert se reúne hoy con los consejeros de educación de las comunidades autónomas. Intentará pactar cómo aplicar el recorte previsto de 3.000 millones de euros entre las propuestas. La cumbre de las Américas ha acabado en Colombia sin declaración final. El desacuerdo entre Estados Unidos y Canadá y el resto. Desde el PSOE aseguran que por responsabilidad institucional no comentan nunca la agenda privada del rey, aunque sí ha hablado el secretario general de los socialistas madrileños. También Izquierda Unida, que ha criticado el viaje del rey. Al vicesecretario de organización del Partido Popular le han preguntado si Rajoy estaba informado de ese viaje. El ministro de Educación se reúne esta mañana con los consejeros de las comunidades autónomas. Van a abordar el recorte de 3.000 millones de euros previsto en los presupuestos y tratará de buscar consenso. El presidente del gobierno recibe esta tarde en la Moncloa a la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal. La cita forma parte de la ronda de reuniones. La economía española afronta una semana difícil porque los mercados desconfían de las reformas del gobierno. Para explicarlas con detalle, el ministro Luis de Guindos inicia hoy una serie de entrevistas en Francia y Alemania. La primera en París. David Picazo, bueno. En unos minutos comienza en Oslo el juicio por los atentados del pasado 22 de julio en los que murieron 77 personas. En el banquillo se sienta el ultraderechista Anders Breivik, autor confeso de la masacre. Carlos Franganillo, Oslo. La cumbre de las Américas ha acabado en Colombia sin declaración final. El desacuerdo entre Estados Unidos... Gracias David. 400 millones de niños, la mayoría en África, Asia y Latinoamérica, viven como esclavos. Hoy, día mundial contra la esclavitud infantil. Iberia cancelará hoy 128 vuelos. En el tercer día de huelga de los 30 convocados por el sindicato de pilotos CEPLA contra la creación de la filial de Bajo Coste Iberia Express. En la primera fase... Chabela Vargas ha presentado en México su nuevo trabajo, Luna Grande. Así se titula. Son 18 poemas con los que quiero rendir homenaje a Federico García Lorca. La cantante, que mañana cumple 93 años, agradeció en todo momento la ovación que recibía del público. Con ella nos despedimos hasta mañana.